Ampliamos esta información y estamos en contacto ya mismo con el comisario mayor Aníbal González a cargo de la dirección de investigaciones de la policía de la provincia de Chaco. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto comisario. Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Había cuatro personas que estaban prófugas después de lo que ha sido este brutal linchamiento en Presidencia Roque Sáenz Peña el pasado 12 de junio. Las cuatro ya están detenidas. Efectivamente, desde el primer momento la división de investigaciones de la ciudad de Roque Sáenz Peña de Presidencia Roque Sáenz Peña comenzó a trabajar a fin de dar con estas cuatro personas que en el día de hoy, después de tener el conocimiento que efectivamente salían en un bar y la ciudad de Resistencia se logró dar con ellos que ya habían decidido entregarse con personal de investigaciones. Ellos habían tomado la decisión de venir a entregarse a la ciudad de Resistencia. Efectivamente, como nosotros, el personal de investigaciones estaba tratando de dedicarse en diferentes lugares de Presidencia Roque Sáenz Peña, como también en otras localidades, se logró mantener contacto con ellos para poder realizarse la entrega de hoy. Estas imágenes que se habían viralizado después de estos incidentes, esta brutal golpiza, este linchamiento, estos hechos de desborde, de violencia, ¿identificaban solamente a estas cuatro personas? ¿No hay otras personas involucradas? ¿Ya con esto podemos decir se cierra la causa en cuanto a la investigación? Eso sigue siendo objeto de investigación por parte del fiscal, del doctor Marcelo Soto, el fiscal que lleva adelante la causa. Bien. ¿Y qué podemos decir de este menor que fue en un principio también detenido, de 17 años, el que causó la muerte en primer término, que terminó desencadenando esta ola de venganza? Bueno, a raíz de esa situación, este menor también fue habido inmediatamente por personal policial de la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. ¿Continúa él detenido, demorado? Aún sí. ¿Cómo continúa la investigación ahora, comisario? Y las personas que fueron aprendidas hoy están siendo trasladadas hacia la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y van a ser puestas a disposición del doctor Marcelo Soto, que como le dije hoy al fiscal que lleva adelante la causa. Ahora, comisario, la situación después de aquel 12 de junio fatídico, ¿se pudo restablecer la calma en el barrio? Quedó muy convulsionado, incluso días después nos hablaban los vecinos acerca de esta situación que generó realmente que familias enteras se enemistaran, intervinieron los vecinos, intervinieron los grupos de amigos. ¿Hoy la situación, podemos decir, está sorteada más allá de lo que significan estas detenciones? No, se está trabajando, se está trabajando en la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña para llevar tranquilidad también a la sociedad, a los vecinos de los diferentes barrios. Se está trabajando. Bien, tres hombres y unas mujeres entonces son en este momento trasladados ya a Presidencia Roque Sáenz Peña. Efectivamente, tres personas, el sexo masculino y una mujer. Todos mayores de edad. Y ya están en el camino. ¿Cómo? Todos mayores de edad. Todos mayores de edad. Bien. Sí, porque en las imágenes se visibilizaban algunos que quizás no alcanzaban la mayoría de edad. En estas imágenes que tuvieron una amplia viralización. No, son todos mayores de edad. Bien. Le agradecemos muchísimo este contacto. Así pasaba también por la pantalla de Canal 9 el comisario mayor Aníbal González, quien se encuentra a cargo de investigaciones de la policía de la provincia de Chaco. En este caso que conmocionara a todos, días atrás, dos semanas atrás exactamente, cuando un homicidio terminó en una brutal golpiza, un linchamiento y una segunda muerte. Un doble homicidio. Vamos a continuar ampliando en Noticiero 9 Central esta noche a partir de la hora 20. Continuamos ahora con más noticias. Adelante, José.